Y el 59% de todos los electores de la nación, lo que indica que 6 de cada 10 votantes lo harán o lo harían bajo el sistema de votos de arrastre, pese a que el mismo fue eliminado entre senadores y diputados. Por tanto, la Junta Central Electoral ha jugado con la inteligencia del dominicano, porque el hecho de que hayan individualizado la implementación del voto de arrastre demuestra que el Pleno de la Junta Central Electoral está convencido de que la ley creó cuatro niveles de elección, pero ellos se parcializan para complacer a un grupo de senadores con lo que evidencian que han perdido legitimidad para arbitrar el proceso electoral. Y bien febles, la cosa como es. Bueno, ahí tenemos la posición del Partido Reformista Social Cristiano, Kiki Antún. Ustedes lo escuchaban. De eso vamos a hablar ahora, pero antes, como leí a la carta de Roberto Saladín, que es miembro de la Junta Central Electoral, y ustedes han sido parte de órganos similares. Usted lo fue del Tribunal Superior Electoral y usted lo fue de la Junta Central Electoral. Yo conversaba, por ejemplo, con alguien cercano o vinculado al Tribunal Superior Electoral ahora a propósito de lo del PRD, de la decisión que adoptaron, y decían, nosotros llegamos a un acuerdo que todos los votos disidentes se registran. O sea, si hay alguien que piense distinto, se coloca. Me gustaría saber las opciones que tenía el señor Saladín. Un comentario breve, porque él dice que el presidente de la Junta le pidió, oye, para que no digan que nosotros estamos, confíen en nosotros en Chinmá, es como que no haga un voto disidente. Entonces él hace un voto disidente o razona sus ideas y la publica en un periódico, pero eso no está ahí, no está en el acta. Y dice también que se lo reclamó. Entonces, me quedo un poco confundido. ¿Todos entendieron eso? ¿Ustedes que han sido miembros de órganos similares? Bueno, en el Tribunal Superior Electoral, como es un órgano de verdad que dirime y emite una sentencia, el reglamento establece, primero la ley establece la posibilidad de que un magistrado, juez, falle contrario a lo que decide la mayoría del pleno. Ese voto no se inserta en sí, en la sentencia, se hace constar que no fue en su totalidad, a unanimidad, y se publica en la página web. Eso siempre se ha hecho así. En el caso de la Junta Central Electoral, usted fue integrante, fue miembro, esa modalidad que utilizó el señor Saladín, que le ha costado el cuestionamiento público, él se queja, ¿cómo lo hacía usted? Que votó muchas veces disidente. Yo duré 10 años. Votando disidente. Yo recuerdo. No hubiésemos comprado los huecos, eso que tenemos ahí, que estamos pagando los escáneres. Bueno, eso lo advertimos con tiempo. Entonces, son órganos colegiados. Lo que pasa es que en la República Dominicana existe la cultura autoritaria, autoritaria, trujillista, de que la disidencia es mala, se mantiene la cultura de que la ropa sucia se lava en casa, algo así es. Como si fuera privado. Sí, como si fuera privado. Pero ocurre que es un país donde se aprueba una ley de libre acceso a la información pública. Pero se aprueba la ley de libre acceso a la información pública, pero mantiene la cultura de que no es conveniente que los problemas internos de las instituciones se hagan públicos. Yo vivía eso siempre. Había alguna gente que me decía en la calle, bueno, pero es que la institución, la institución... El pueblo dominicano pagando. Lo que fortalece a la institución es que las cosas se sepan. Una institución pública no debe tener absolutamente nada que tenga que ser lavada dentro de atrás, en la parte de atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por eso es que se plantea en este caso, que como la institución en este momento está afectada, no es conveniente un voto disidente. Un voto disidente es conveniente siempre. Esa es la democracia. Entonces, yo pienso que de bueno tiene este proceso, que ha salido una voz disidente. La disidencia es necesaria en un órgano colegiado. Por eso es colegiado, si no fuera un órgano dirigido por un secretario de Estado. Entonces, en una secretaría de Estado sí no hay disidencia. Ahora, en un órgano extrapoder constitucional, como es la Junta Central Electoral y otros órganos, la disidencia es necesaria. A mí me preocupa el consejo y me preocupa que Saladín se dejara aconsejar. O sea, las dos cosas preocupan. Que lo aconsejara el presidente de la Junta para guardar la manera y para que no vean bien y para ver si recuperan, porque no me parece que sea el mecanismo más idóneo. Eso constituye una denuncia, esa carta. O sea, esa carta hoy revela un tetemaneje que constituye una denuncia. Es decir, vamos a arreglar, vamos a disimular, vamos a maquillar esto para que nos tengan confianza. Y creo que ahí se pierde más. Pero de todas maneras, la que sabe aquí de cultura política y no ser el final, yo quiero preguntarle cómo lo ve. Mira, el problema, digamos, el macro problema de esto es que los políticos dominicanos son muy marrulleros y por tanto hacen mucha chapucería. Y ahí está la raíz del problema con lo que dice la Constitución, lo que dice la ley de partidos, lo que dice la ley electoral, donde hay contradicción. ¿Qué debió hacer la Junta Central Electoral? Decir, si hay contradicción en las leyes, ustedes resuelven, señores legisladores, resuelvan el problema. Nosotros no podemos resolverle a ustedes el problema. Y yo creo que aquí hay una lección muy importante para órganos como el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral, que son las dos instituciones que van a tener que guiar, digamos, este proceso electoral en este próximo año. Y yo diría, ¿cuál es la lección que yo sacaría en su lugar? Que ni el Tribunal Superior Electoral ni la Junta Central Electoral pueden dejarse llevar por la chapucería de los políticos ni la presión de los políticos. que ellos tienen que tomar una posición de independencia y de respeto a la ley totalmente. Porque si no, los mismos grupos políticos entre ellos los van a hacer quedar muy feos. Y lo que ha pasado ahora es que la Junta ha quedado fea, ha quedado mal, por querer resolver, y lo resolvió mal, un problema que viene de una chapucería política de los legisladores cuando aprobaron esas leyes. Entonces, lección para la Junta, y lo menciono también de refilón, porque el Tribunal Superior Electoral también se va a encontrar con problemas así, actúen en base a las leyes. Y si las leyes son tan contradictorias que no dan un camino claro a seguir, pues digan, resuélvanlo ustedes, señores legisladores. Yo creo que esa es la lección. Y, segunda lección, si la Junta o el Tribunal tienen que tomar decisiones que ya no pueden enviar, por razones de tiempo, de logística, lo que fuera, que no pueden enviar al Congreso nuevamente, entonces tienen que tomar la decisión que más se apegue al espíritu de la Constitución Dominicana, que es el último y primer a la vez control de todas las leyes. Yo creo que esa es la lección que hay que sacar de ahora. La Junta va a quedar mal, porque la decisión que tomó es mala, porque no se sostiene en base a los derechos ciudadanos. Y con este problema de que surge esta carta de Roberto Saladín, pues ya los trapos sucios de ahí adentro se hicieron públicos. Entonces ya eso no tiene remedio. O sea, ya eso ahí metieron la pata. ¿Cómo van a salir de esta metida de pata? Eso queda por ver. Pero yo reitero, los organismos que tienen la responsabilidad de organizar el proceso electoral no pueden dejarse llevar de la chapucería y de la marrullería de los políticos, en la cual están todos los políticos. Porque no es solamente el PLD, también el PRM, y también el reformista, y también todos. Porque cuando una cosa no le conviene, ellos salen con su carita bonita a decir que el problema es del otro. Pero ellos son todos parte del Congreso Nacional y son corresponsables de lo que ahí se aprueba. Hernández, Pedro. Mira, yo creo que ciertamente hay un error que obliga a enmendar la resolución. Sin embargo, creo que todavía hay momento para que se puedan solucionar. ¿Cuáles serían las vías? Para mí, la vía más rápida es la reforma de la ley del régimen electoral. Que los legisladores establezcan lo que consideren más conveniente. Ahora, también llamo la atención sobre la necesidad de cuidar a estas instituciones. Digo, como ser humano he cometido errores, y creo también que los de la justa pueden cometer. Pero eso no me lleva a mí al extremo, de tener que pedir hasta su institución o una sanción. Bueno, creo que como político lo que a nosotros ahora mismo nos conviene es mantener la credibilidad sobre el árbitro. A mí me parece que gozan todo el respeto, y a pesar de lo que ha sucedido, es posible salvar la situación. ¿Usted es uno de los 57% que cree? Sí, yo creo que no está mal que sea el 57%. Debo decirle que normalmente cuando hay situaciones de este tipo, se erosiona. Todavía para la encuesta no había pasado esto, me imagino que han bajado. Bueno, hay un asunto con esto, y es que las provincias en las cuales se ha dado el arrastre, son 6, en esas provincias representa 102 diputados en las 5 provincias, para el 2020 y en el distrito. 57% significa esto de los 178 diputados. Y tengo este cálculo, aunque Saladín dice en su carta, 59%. 43 diputados en la provincia de Santo Domingo, 18 diputados en el Distrito Nacional, 18 diputados en Santiago, 10 en San Cristóbal, 6 en Puerto Plata y 7 en La Vega. Quiero decir que de alguna manera esta técnica de arrastre favorecerá a quien sea que se beneficie de una manera contundente, porque estamos hablando de que son 26, pero los otros 26 es mucho menos. Quisiera saber, porque yo he visto que la gente del PLD no está contenta, hay gente del PLD, yo he visto algunos... No, no, que no lo favorece. Que no lo favorece. A quien favorece es al PRM. El PRM no está contento tampoco, el PRM tampoco está contento. Pero ellos votaron, votaron. ¿A quién es que favorece esto? Porque alguien sale ganando aquí. No, lo que ha ocurrido, a propósito de que mi querido hermano dice que votaron y ha insistido en eso. La idea es tratar de embarrar a todo el mundo con la decisión. Pero votaron. Lo cierto es que ese proceso de aprobación de la ley del régimen electoral fue precipitado. Fue un fin de semana que el Partido de la Liberación Dominicana decidió que o se aprobaba o no se aprobaba. Con un acuerdo con el PRM. Entonces, se reunieron y de una manera precipitada aprobaron esa ley como si se hubiese tratado de una venta de 100 metros de tierra de un lugar por ahí. Entonces, así lo aprobaron. Entonces, cometieron el error de no revisar de una manera adecuada el texto de la ley. Y ahí es que ciertamente se le va el artículo que estaba en el proyecto que nosotros sometimos en el 2011 de la creación de un nivel de elección para los senadores. Que era el mecanismo para solucionar el tema del arrastre. Entonces, lo dejaron. Lo cierto es que está ahí en la ley. Pero si votaron, no es lo que la gente quiere saber. Si perdieron, no votaron. Producto de esa precipitación. A favor. A favor. A favor. A favor. El PRM se pronunció en contra. Pero votó. Le pasó como a Saladín. Pero votó. Entonces, ¿qué es lo otro? Se pronunció pero no lo escribió. La pregunta es, ¿a quién favorece el crimen? Vivió un periódico. ¿A quién beneficia el crimen? ¿Qué es la pregunta que usted hacía? ¿A quién beneficia el crimen? Vamos a contestar esa pregunta cuando nos explicamos. Hay dos crímenes, espérate. Hay un crimen que es el que estamos hablando, pero hay otro crimen que no estamos hablando en este programa. ¿Cuál es? Pero es lo mismito que pasó. Fue el arrastre por un lado y la llamada cuota, que ya no se llama cuota de género, sino la proporcionalidad de género. En ambos casos, en ambos casos, ellos, claro que hay crímenes. ¿Por qué? Porque ellos aprobaron en la ley electoral algo que contradice a la ley de partidos y a la Constitución de la República Dominicana. Entonces, no es inocencia. No fue por inocencia. No. Fueron estos. Dejémoslo en que uno. Ahora le voy a decir a quién favorece el crimen. De una vez. Ay, yo le voy a decir también. Y una cosa quiero decirle, no es al revés, no es que el 55% cree, el 55% no cree en la junta. Solo 40, usted está en los 45 minutos. Vamos a la pausa. Ay, regresamos de una vez.